Unas 1.500 personas del territorio indígena La Casona, en Cotobrus, tienen acceso al agua potable gracias al nuevo acueducto inaugurado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. La obra de 600 millones de colones se llevó a cabo gracias a los aportes del Fondo de Asignaciones Familiares PODESAP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el AIA y la Comunidad. Las obras consistieron en la construcción de una red de conducción y distribución que contempló más de 18 kilómetros de tubería, además de un sistema de almacenamiento. Las comunidades beneficiadas son La Casona, Betania Riva, Betania Bajo, La Pita, Villa Palacios y Caño Bravo de Cotobrus. Para la Presidenta Ejecutiva de la AIA, Yamile Astorga, este es un proyecto importante. A La Casona, inaugurar el acueducto de este territorio indígena, otro acueducto que ha durado también muchos años y que gracias a Dios ya se concluye así. Pues es muy importante, nosotros le dimos mucha importancia a todos los territorios indígenas desde la administración anterior y estamos terminando o concluyendo entre 18 a 19 proyectos en territorios indígenas. Punta Burica, nueve acueductos, en La Casona, en Maleco, allá en la zona norte y en Talamanca. Así que llevamos varios proyectos en territorios indígenas. En la institución indican que este proyecto evidencia el esfuerzo sostenido de las instituciones por garantizar a las comunidades indígenas de Costa Rica sus derechos humanos, como es el acceso al agua potable.